Hola y bienvenido a este timbre en el que te voy a explicar como cambiar el timbre de la guitarra simplemente moviendo la mano Bueno, básicamente lo que hay que hacer para cambiar el timbre de la guitarra es En vez de tocar entre las dos pastillas, que es la forma normal Vale, yo lo que hago es llevar la mano de la púa hacia el puente Entonces aquí lo que se hace es que las cuerdas, al darles, van a vibrar de otra manera Con lo cual el sonido va a ser un poco más brillante, más metálico y va a cambiar el timbre de la guitarra Parecido más o menos a un sitar Vale, otra forma de cambiar el timbre es la púa, en vez de llevarla con un cierto ángulo sobre las cuerdas Llevarla más perpendicular De esta manera también se va a cambiar la vibración y va a ser un sonido más fuerte, más brillante Pues hasta aquí este tip, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente, un saludo